Quiero saber, güey. Espérate. Es que con los niños no, güey. Espérate, Peter. De hecho, en un pobre intento para defender a Mikulash, güey, para que no se le juzgara como a cualquier otro hombre, su abogado llegó a decir que sus actos, y cito, son carentes de todo sentido moral, de tal manera antisocial, que solamente pueden concluirse como frutos de un cerebro enfermo, como manifestaciones de una personalidad psíquica morbosa. Básicamente estoy diciendo, es que este güey es un hijo de la chicha tan culero, güey. Por eso son las cosas, por culero. Dejenlo libre. Por favor. Que así es tan culero, que así nos mata gente. No es su culpa. Es culpa de los niños que van solos ahí, con sus chorcitos. Con sus camisas blancas de masa. ¿Para que los diste como workouts? Ja, ja, ja.